¡Vaya! ¿Alguien imaginaba que habría tanto movimiento bajo el santuario de la hoja? Y ahora, empecemos. ¡Sello mortal de la parca! ¡Liberación! Para usar el jutsu escrito en ese pergamino, se necesita esta máscara. Al usarla, se conjura a la parca que después posee al portador. Y entonces, podremos liberar las cosas que selló la parca. ¡Yugo! ¡Sasuke! ¡Suigetsu! ¡Prepárense! ¡Ahora! ¡Yugo! ¡Usa tu chakra! Para realizar la extracción de Sasuke. Eso, debería arrancar las esporas del zetsu, que Tobi le impuso como perro guardián. Servirán como sacrificio para invocar a los cuatro. ¡Yutsu de reanimación! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Aquellos que lo saben todo! ¡El antiguo... ¡Hokage! Es el... ¡El primer Hokage! Hashirama Senju, temido como el dios de todos los ninjas. ¿Qué... está pasando aquí? El sello mortal de la parca. De algún modo, lograron liberarlo. Y luego usaron la reanimación. Al parecer, nos devolvieron a la vida. Primer Hokage. ¿Otra transmigración? Parece que a nadie le cuesta usar... ...el jutsu que inventé. Existe... ...una razón para esto. Simplemente preparé todo esto... ...para concederle sus deseos. Me llamo... ...Sasuke Uchiha. Debo hacerte unas preguntas, Hokage. ¿Qué? ¿Sasuke? En primer lugar. Tercero, ¿por qué obligaste a mi hermano a hacer lo que hizo? Vaya... ...veo que lo sabes. Pero quiero oírlo por tu boca. Quiero que me cuentes todo sobre Itachi. Mató a sus compañeros de clan... ...e impidió un golpe de estado. Evitó que estallara la guerra. Incluso se unió a los Akatsuki como espía... ...para mantener la aldea a salvo... ...con la condición de que yo protegiera a su hermano menor. ...a ti. De modo... ...que es cierto. Y ahora te pregunto yo. Primero... ...¿qué es la aldea? ¿Qué significa... ...ser un ninja? Itachi... ...mi hermano... ...estaba dispuesto a proteger la aldea de la hoja con su vida... ...aún sabiendo que ésta lo había utilizado... ...y estaba orgulloso de ser un shinobi de la hoja. ¿Qué significa renunciar a tu propia vida para proteger una aldea? ¿Y qué me dices de los ninja que provocaron esa situación... ...y consideraban que estaba bien? Quiero oírlo de tu boca. Quiero oír la verdad para poder tomar una decisión. ¿Debería vengarme de la aldea? ¿O...? ¿Vengarte de la aldea? ¿Crees que voy a permitírtelo? ¡Tobirama! ¡Baja la mano! ¡Bien! ¡Bueno, discúlpame! Bueno... ...dijiste que querías que te hablara de la aldea. Te contaré todo lo que quieras saber, pero podría llevarme cierto tiempo. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Cuéntale lo que quieres saber! ¡Lo más rápido posible! ¿Qué quieres decir? ¡Estamos en guerra! Madara Uchiha regresó a la vida y pretende destruir hasta el último ninja de la Tierra. Sí. Percibo un chakra muy fuerte a las dos en punto. El segundo Hokage tiene razón. Yo también percibo un chakra muy intenso. Pero... No es solo eso. Creo que no. ¡Oh! ¡Esta sensación! Naruto... También estás luchando, ¿verdad? Si Madara regresó, la conversación tendrá que esperar. No podemos quedarnos aquí sentados de brazos cruzados. Lo siento. Pero si quieres ir al campo de batalla, insisto en que terminemos antes nuestra conversación. Si no puedes proporcionarle a Sasuke las respuestas que desea, es capaz de utilizarlos a todos para destruir la aldea de la Hoja. ¡Maldito seas, Orochimaru! No te preocupes, Orochimaru. No entendemos. Nuestra prioridad principal es encontrar la forma de relajar sus ataduras. Bueno, ¿por dónde debería empezar? Verás. Para poder explicarte que es una aldea y un ninja, debo hablarte de dos clanes, el Uchiha y el Senju, de Madara y de mí. Luchamos y luchamos. Los dos estábamos en las últimas. Y sabíamos que el fin estaba cerca para uno de los dos. Acabó, Madara. Entonces... ¡Mátame ya! No puedes hacerlo. Ese es tu problema, Ashirama. ¡Eres débil! ¡Protegeré nuestra... No. Protegeré mi aldea, pase lo que pase. Proteger la aldea significa proteger a los habitantes de la Hoja, a los ninja, a los niños. Sin importar quiénes sean, amigos, hermanos o hijos. No perdonaré a nadie que los amenace. Tus prioridades se mezclaron. Eso creará oscuridad en la aldea. algún día. Fue entonces cuando tomé una decisión. Decidí proteger la aldea hasta el amargo final. No sé cómo habrá resucitado. Sin embargo, aquel día enterré a mi amigo para siempre por el bien de la aldea. Y eso me lleva de nuevo a la aldea. Madara y yo habíamos soñado con un lugar en el que los clanes pudieran reunirse y conectarse. Una forma de dar orden al caos y mantenerlo así. Donde nuestros hijos estuvieran seguros y nunca se libraran batallas inútiles. Un lugar de paz genuina. Sin embargo, esto creó una oscuridad similar a la que cargaba tu hermano Itachi. Ahora pienso que tal vez Madara tenía razón. Tal vez lo veía venir. Fui yo quien creó esa situación. Sí, fui yo. Y fui yo quien la aceptó. Para mí un ninja es alguien que hace todo lo que sea necesario para alcanzar su objetivo. Sin embargo, a un ninja lo moldea el tipo de objetivo que persigue como a Madara y a mí. ¿Un ninja es alguien que hace todo lo necesario para alcanzar su objetivo? Esa fue la idea sobre la que construí la aldea. Pero Madara perseguía otro ideal. No sé nada sobre la resurrección de Madara ni tampoco sé qué habrá detrás de esa idea suya de acabar con el mundo ninja, pero... Tsukuyomi infinito, independientemente del clan, el credo, el país o lo que sea, quiere atrapar a todos en su genjutsu para que las cosas sean exactamente como desea. Todo aquello que mi hermano y tú se esforzaron tanto en proteger, desea destruirlo. Entonces, está claro que no podemos quedarnos aquí ni un minuto más. Ahora, que oíste la explicación del primer Hokage, ¿qué piensas hacer con eso? ¿Dirigirás tu espada contra la aldea de la hoja? ¿O? Sasuke, perdóname. Siempre te mentí. Te pedía que me perdonaras, a pesar de que no hacía más que apartarte de mí. No quería arrastrarte, pero ahora lo veo así. Quizá podrías haber cambiado a padre, madre, al clan de Uchiha. si me hubiera enfrentado a ti con honestidad desde el principio, si nos hubiéramos dicho la verdad como iguales. Fracasé. No voy a imponerme y decirte esto y aquello es demasiado tarde. Así que ahora, por una vez, deja que te diga una pequeña verdad. Me parece bien que no quieras perdonarme, pero te conviertas en lo que te conviertas. siempre te querré. Lucharé la aldea. Itachi, no permitiré que todo sea en vano. Bien dicho. Adelante, no hay tiempo que perder. Por eso elegiste ese camino. Y ahora, muéstrame de qué eres capaz. Sasuke Uchiha, ahora tienes tu nuevo viento.